Vamos a estar acá en la Casa del Bicentenario, 20 y 30, hay un bono contribución de 60 pesos y es parodia de un trío familiar, una obra bastante disparatada, apta para todo público, así que bueno, espero que venga mucha gente. ¿Quiénes más actúan? Estamos Graciela Caraballo, que es de Villa del Dique, Patricia Gualtrussi de Santa Rosa y quien les habla, Ornella Galeota de Villa Yacanto. Se lo han presentado varias veces, que recepción han tenido. Sí, muy buena, muy buena, muy diversa y sí, en realidad esta obra fue estrenada el año pasado en Cangrejo, en Espacio Cangrejo, en Santa Rosa, después estuvimos en Embalse, en otras localidades del Valle y salió seleccionada para la fiesta provincial de teatro, la 31 fiesta de este año en Córdoba, así que bueno, ahí participamos en Córdoba, que estuvo muy bueno, fue una experiencia muy interesante. Así que, y bueno, y ahora tenemos la oportunidad de estar acá en la villa, que no habíamos estado presentando una obra completa, o sea, estuvimos festejando los cinco años de Marchanta con un fragmento de otra obra del Inhóspito, pero bueno, mañana haremos nuestra presentación. Es interesante que se sigan gestando estos grupos teatrales que involucran a gente de la zona. Sí, la verdad que bueno, que se pueda andar en estos espacios, que se pueda aprovechar para mostrar lo que se está haciendo y que se abran realmente a la comunidad y al valle, bueno, para nosotros es buenísimo estar acá en la Casa del Bicentenario, que nos han invitado para poder participar. ¿Cómo nació, qué es Cría Serrana? Bueno, Cría Serrana es un grupo que nace hace tres años más o menos, con Fabián Canale como director, que él propone un taller donde va juntando gente y desde la docencia, digamos, va formando actores y va armando el grupo. Gente va quedando en el camino, se va sumando otra gente, nos vamos encontrando, así que así es como se van haciendo estos grupos acá en la zona, que son variables siempre, ¿no? ¿Uniendo gente de distintas localidades? Sí, sí, uniendo gente de distintos lugares y bueno, pero todo trabajando con el mismo objetivo que es por el teatro. ¿Y algunos se suman con experiencia previa? ¿Cómo fue tu caso, por ejemplo? Y hoy hay de todo, sí. Bueno, yo vengo de Buenos Aires, o sea, hace siete años que nos mudamos a las sierras, ahí en medio del campo, por ya canto, pero ya había hecho algo de teatro en Buenos Aires y en realidad vengo de la rama de la plástica. Así que, bueno, un poco de todo. Así que también aporto la parte como visual, si se puede, en las puestas y bueno, después hay personas que han empezado de cero, como Graciela Caraballo y es fascinante el proceso que hizo, hoy por hoy está haciendo unas cosas maravillosas en escena, así que está muy bueno. Bueno, bueno, Virginia es una experimentada en el tema de la actuación y ha hecho su carrera también en Buenos Aires, así que, y después Patricia ya había tenido algunas otras experiencias en, creo que en Marchanta, pero bueno, se va formalizando, ¿no? También con diferentes tipos de puestas, de obras y bueno, ahí aprendiendo, está bueno. ¿Y movilización para mañana entonces? Bueno, para mañana a las ocho y media de la noche los esperamos, bueno, esta comedia que queda para pasarla bien, para disfrutar un rato, una comedia con tres actrices en escena y bueno, si querés te puedo contar más o menos de qué trata un poco. Tenemos una madre viuda y sus dos hijas y una familia que se vino a menos, ¿no? Una familia de alta alcurnia que se va viniendo a menos y el plan que aparece para subsistir es el que hay que venir a ver. ¿Es una adaptación de otra obra? Es una obra de Yanícola y sí hay una pequeña adaptación, pero se respetó bastante, bastante el texto, así que, bueno, es un lindo material como para venir a reírse un rato de las picardías humanas. Un autor marplatense, así que sí, 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 vengan, vengan que se van a divertir. Traigan a los niños, porque los niños es un buen público para... Para todo público. Yo creo que sí, 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 así que si no tienen donde dejarlos, vengan con toda su familia. ¡Gracias!